Nos hemos trasladado al sector de los valles de Kimistán, donde los municipios de Maguelizo, Azacualpa, Kimistán, San Marcos, Nueva Frontera, entre otros, están sufriendo graves problemas con la energía eléctrica. Aquí los apagones son constantes y duran hasta 24 y 48 horas. Al hablar con algunos vecinos y comerciantes de esta zona, esto fue lo que nos dijeron. Nosotros estamos aquí preocupados por el asunto de la energía eléctrica porque supuestamente creíamos que esta empresa nueva iba a venir a mejorar, pero estamos viendo que no ha habido ningún cambio porque aquí la luz se va a veces de la noche, tempranito, en las primeras horas de la noche, hasta la mañana. A veces que son las 9, 10 de la mañana y todavía estamos sin energía. Y lo preocupante es para la gente que trabaja con asuntos de pulperías, que trabajan con productos que se les dañan. Entonces nosotros queríamos ver a ver si los reuníamos para ver si podíamos hablar con algún encargado de ahí porque ya no, ya ves que se va a las 3 de la mañana, a medianoche, a veces en el día y a veces nosotros pensamos de que tal vez algún arreglo que están haciendo, pero no, ya esto ya no para ya. Entonces queríamos ver a ver si tal vez como el medio HCH tal vez nos den alguna respuesta a los de Energía de Honduras o la ENE. Otra cosa también el alumbrado eléctrico aquí, el asunto de las lámparas, aquí casi no hay alumbrado eléctrico. Usted puede andar tipo 6 y media de la tarde, en algunos lugares no se conoce ni la gente porque hay partes muy oscuras. 12 horas sin luz, 12, 10 horas, así dependiendo. No, pues aquí nosotros esperamos que haya una mejoría, pero sin embargo no la hemos visto. Ahorita todos los días se van 8, 12 horas la energía, entonces ¿cómo es que van a estar mejorando? Y vamos a estar en lo mismo, pues ahí viene un aumento que es injustificado. Entonces yo creo que ahí pues la energía, esa empresa de Energía de Honduras anda mal. Hay pérdidas pues porque a uno se le arruinan los productos y aún así pues hay productos que, o sea, tiene que estar las 24 horas pues con energía y si no la tenemos, entonces hay que botarlo. Entonces eso es pérdida y nadie va a reconocer eso, pues la energía de Honduras, la empresa no se hace responsable de nada. Por su parte, el alcalde municipal de Quimistán, Santa Barbara, Juan Guevara, en representación de los alcaldes, manifestó que están a punto de irse a tomar la carretera principal si no les resuelvan este grave problema de los apagones de la energía eléctrica en este sector. Con varios alcaldes igual acá preocupados por esto, estamos inconformes con esto y... ¿Han vuelto los apagones? Han vuelto los apagones y estamos todos los alcaldes y la población, estamos que si continúe esto vamos a estar en las calles y yo voy a ser el primero que voy a estar con mi pueblo ahí porque es el sentir del pueblo. Entonces así yo creo que la mayoría de alcaldes. O sea, que ustedes tomarían la decisión de tomarse la carretera principal hacia Occidente si no se les resuelve este problema de la energía eléctrica. Ya lo hicimos una vez, su servidor fue uno de los que estuvo ahí porque son cuestiones injustas y esto pues perjudica a toda la población que está trabajando, se le arruinan sus productos, luchadores, entonces no puede ser que sigamos así. Aquí los apagones ya no se soportan, hay pérdidas enormes. Los pulperos tienen que botar sus productos que son refrigerados. Las pérdidas económicas son muchas. Para hable como habla con la cámara de Walter Molina, les informó Ángel David Muñoz. ¡Gracias!